antes de salir de su mandato unos pocos meses antes, autorizó, bueno, a través de la Cufepri, 63 permisos para empresas vinculadas con el expresidente Vicente Fox para la distribución de productos derivados de la marihuana. Si bien sabemos que Vicente Fox históricamente se ha posicionado a favor de la legalización de la marihuana y del consumo de la misma a través de productos lúdicos o de salud, incluso muchos de sus posicionamientos las atrae gorras y todo alusivo a la marihuana, no sabíamos de esta complicidad que existió cuando el presidente Peña Nieto se va, le deja ahora sí que un negocito muy en buen estado al expresidente Vicente Fox para que pueda comercializar la marihuana. Hoy nos enteramos de esto en la mañanera, ¿qué opinas de esto, Regina? Bueno, pues primero fue, para mí también fue sorpresivo porque no lo esperaba, pero por otro lado fue como, bueno, estaban agarrando hasta el último momento lo que podían porque ya sabían que después se venían las cosas complicadas para ellos y Fox la verdad es que desde que, siempre ha estado como oposición, pero desde el 2018 que le quitaron la pensión ha estado cada día más activo, más en contra, manifestándose de las maneras que puede, es hasta triste ya ver una persona que tuvo tal relevancia para nuestro país que se haya convertido en lo que se convirtió él, llegó hasta a participar en programas de comedia, su empresa que tiene ahorita la tiene con Roberto Palazuelos, que también es una persona que muy dudosa y después ves que todos estos permisos que se le otorgaron probablemente son ilícitos, todo empieza como que a tener mucho sentido, pero también es preocupante ver en manos de quién estaba nuestro país, o sea, a mí eso la verdad me asombra, me preocupa y digo, ay no, por eso terminan las cosas como las estamos viviendo o nos tocó vivirlas más bien. Y bueno, también creo que me parece un poco contradictorio que tengan como una asociación de prevención a las adicciones con su esposa Marta Sagún, mientras son estas personas que todo el tiempo están hablando sobre el consumo de la marihuana y de otras sustancias y cómo hay que ya integrarlo. Creo que es muy importante el no estigmatizar, pero también tener un doble discurso, no creo que esté yo de acuerdo con eso y también da mucho a qué pensar, que es algo que ya también se había visto, que se habían descubierto varias asociaciones que realmente al final solamente eran de estudio de recursos y creo que esto también va a salir al final de cuentas, pero pues sí da mucho que pensar y a ver qué pasa con todo eso.